¡Feliz veinticinco años de fundación! ¡Bodas de plata de la banda espectáculo! ¡San Miguel de la Arroya! ¡Jóvenes sin fronteras! ¡En homenaje póstumo a nuestro socio! ¡Antoni Víctor Álvarez Antonio! ¡Llevamos sábado 30 de noviembre! ¡En local del cuartel segundo de Muki! ¡Ya huyó! ¡Ameniza la Asociación Musical Internacional! ¡Súper Sonora Collina, los originales! ¡Grupo Melodías Perú, acuya! ¡La dulce voz de los sentimientos! ¡Liz Caína! ¡El que pensaba ser feliz! ¡La diva del carnaval marqueño! ¡Erlinda Roja! ¡Feliz veinticinco! ¡San Miguel de la Arroya, Jauja! ¡Bautismo y presentación de nuevos integrantes! ¡Cortamonte Millonario! ¡Y muchas sorpresas más! ¡Sábado! ¡Sábado 30 de noviembre! ¡En el cuartel segundo de Muki! ¡Ya huyó! ¡Veinticinco años de tu banda! ¡San Miguel de la Arroya! ¡Ya! ¡San Miguel de la Arroya! ¡Ahhh! 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 Gracias.